La mente maestra Hace rato que tu mirada me va a estar diciendo que Me encantaría pasar una noche llena de Ella sabe El capitán dobleu En sociedad nun yandel Ustedes saben quienes somos nosotros Me estas tentando Hace rato que te he ido velando Me voy a un cuerpo Y tu cuerpo rozando Me estas tentando Me estas tentando Hace rato que te he ido velando Me voy a un cuerpo rozando Me estas tentando Permiso Mi caramelo se suelta el pelo Dale a romper el suelo Estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo Ella esta en celo Ella reina del party Como la la vulgaris Dale son variadas Al nebio cuyo déjalo jugando party Dale pa' el party No me dejo vela Y déjame echarle por encima la tela Ya pa' el tiburón a comerse la siena Me estas tentando Me estas tentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozando Me estas sentando Me estas sentando Me estas sentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozando Tu cuerpo rozando Me estas sentando Me estas sentando Me estas sentando Si te vio lento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Y cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me daste tu aliento Yo no te miento, que se viento, me siento Llegó el tíguero de venga, baja rápida es una bola Abelájate, bote como dinara y asada Con este ritmo tienes que bailar a la pala Dele a ver depresión, coraje sube la escala Con esta maleta maquillaje y la chancelta Conta lo que he prestado, yo llego en una boceta Y llego a tu doctor, la de la receta Abrieta, abrieta Estás tentando, cerrando tu pelo, velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Me estás tentando, cerrando tu pelo, velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Te vio lento, cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras se pierda tu aliento Te viento, ese viento Me siento Como la palabra se la lleva el viento Tanto W como Jan D, Ernesto y Víctor, el nazi Marioso, nos hemos dado la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya, el capítulo de hoy se llama La Mente Maestra Sube, sube, sube Los líderes Sube, 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 sube